Bienvenidos una vez más a los tutoriales y clips de ayuda para editar en Adobe Audition el día de hoy les vamos a enseñar algo muy 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 básico pero muy importante y es cómo exportar en mp3 recuerden que no es lo mismo guardar la sesión que exportar en mp3 un archivo finalizado para esto, muy sencillo, acá tenemos nuestro audio ya tienen unos fade in y un fade out es un pedacito de una canción aquí vamos a escuchar un poquito y acá tenemos, vamos a decir que este es nuestro archivo finalizado entonces no le vamos a decir guardar, cierto? porque acá tendríamos que guardar nuestra sesión cuando ya tenemos todo nuestro producto radiofónico finalizado lo que hacemos para exportar en mp3 es muy sencillo seleccionamos lo que vamos a exportar en este caso nuestro audio cierto? lo seleccionamos aquí nos damos cuenta por el cambio de color y luego nos vamos a la ventana de archivo exportar mezcla de audio al darle exportar mezcla de audio ya no vamos a guardar una sesión editable sino vamos a guardar un archivo finalizado acá vemos que nos sale nuestra ventana entonces le damos un nombre si le damos un nombre en mp3 acá vemos el tipo de archivos si algún día queremos usar otro tipo de archivo o nos solicitan otro tipo de archivo aquí hay .wap wma el día de hoy vamos a trabajar y generalmente se trabaja con mp3 pro acá tenemos nuestros canales estéreo nuestro nombre y la ubicación en donde lo queremos dejar vamos a dejarlo aquí en el escritorio le damos guardar y automáticamente él nos hace un render de todo nuestro producto y nos abre nuestro producto ya finalizado vamos a multipista y vamos a abrir nuestra canción aquí vemos ya nmp3 y ahí queda completo con nuestro fade in y fade out y nuestro archivo es muy sencillo como vemos aquí acá queda nuestra canción acá la vemos canción final queda en formato mp3 así que una vez más cualquier inquietud o duda no duden en acercarse al estudio de radio espero que les haya servido mucho y recuerden siempre seleccionar lo que quieren exportar muchas gracias chao 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 Gracias.